Extra Urgente El equipo de Trump desmiente la documentación difundida por el juez Después de que un juez federal ordenó la publicación de unos 1.900 documentos adicionales relacionados con el caso del 6 de enero de Donald Trump la campaña de Trump criticó la medida el día de ayer A poco más de dos semanas del día de las elecciones el presidente Trump está dominando esta carrera y los liberales enloquecidos en todo el estado profundo están enloqueciendo, dijo el portavoz de la campaña Steven Yeung a un medio de comunicación Yeung agregó como lo ordena la histórica decisión del Acorde Suprema sobre la inmunidad presidencial y otra jurisprudencia vital Todo este caso es una farsa y una cacería de brujas partidista e inconstitucional que debería ser desestimada por completo al igual que todos los engaños demócratas restantes El viernes por la mañana, antes de que se publicaran los registros Trump apareció en un medio con Bonchino donde calificó al fiscal especial Jack Smith de cachorro Trump también criticó a la jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan como la persona más negativa Agregó Todos dijeron Bueno, asegúrense de no atrapar a Chutkan ¿Y a quién atrapó? A mí me tocó a mí Las pruebas reveladas están muy censuradas y en su mayoría contenían material que ya se había hecho público Otras páginas estaban en blanco y marcadas como selladas La presentación judicial de Smith no aportó mucha información nueva pero sí proporcionó relatos de las conservaciones de Trump con su familia y colaboradores cercanos Junto con la presentación se presentó una recopilación de las pruebas pero su publicación se pospuso para permitir que el presidente Trump tuviera tiempo de impugnarlas El equipo legal de Trump argumentó que ninguno de los documentos debía hacerse público antes de las elecciones del 5 de noviembre y logró retrasar la publicación una semana Sin embargo, finalmente decidieron no apelar la decisión de Chutkan de publicar versiones censuradas de las pruebas Trump se declaró inocente de cuatro cargos penales en el caso en el que se le acusa de conspi para anular las elecciones del 2020 Trump dice, no está cansado pero sí entusiasmado ¡Supera a Harris en las encuestas! Frente a las críticas de Kamala Harris por no publicar sus registros médicos Donald Trump dijo a los periodistas que no ha tenido efectos nocivos como consecuencia de una ardua campaña electoral porque estamos instando a su rival demócrata en las encuestas Vaya, eso es mucha prensa, dijo Trump al desembarcar de su avión en el aeropuerto metropolitano de Detroit El candidato republicano tenía previsto asistir a una mesa redonda en el Auburn Hills, Michigan antes de un mitin el día de ayer por la noche en Detroit Su reunión con la prensa se emitió en un medio Ni siquiera estoy cansado, dijo Trump de 78 años Estoy realmente entusiasmado, ¿saben por qué? La estamos derrotando en las encuestas porque el pueblo estadounidense no la quiere Un periodista le preguntó a Trump si haría públicos sus registros médicos y él señaló los registros que se han hecho públicos durante los últimos cuatro años Hemos hecho cinco exámenes en los últimos cuatro años, dijo Los tienes todos, obviamente Estoy en medio de una pelea muy grande y muy polémica Estamos ganando He hecho mis exámenes de salud También he hecho pruebas cognitivas dos veces Y las he sacado sobresalientes Es decir, una puntuación perfecta Quiero ver a Harris hacer una prueba cognitiva Porque no pudo obtener una calificación excelente Porque no nació inteligente Carolyn Leibitt dice Trump fue un éxito en la escena de All Smith Carolyn Leibitt Secretaria de Prensa Nacional De la campaña de Trump Dijo ayer que el discurso de Donald Trump En la escena anual de All Smith Fue un éxito Y que la aparición en video de Kamala Harris Fue un gran fracaso Trump estuvo presente en la escena de la Fundación Memorial Alfred Smith En la ciudad de New York Un evento de recaudación de fondos de alto perfil Para organizaciones benéficas católicas Que se celebra todos los años En el Hotel Walford Astoria Harris, la oponente de Trump En las elecciones del 2024 Se negó a asistir a la escena Joe y Trump hablaron en el evento en 2020 El discurso de Trump anoche en la escena de All Smith fue un éxito Como siempre lo ha sido en años pasados Dijo Leibitt a un medio Agregó que Trump dijo frases ingeniosas sobre Kamala Harris incluso Incluyó un chiste gracioso sobre Doug Enfo Y las trabajadoras en el escenario anoche Una referencia a la confesión del esposo de Harris De que tuvo una aventura durante su primer matrimonio Con una mujer que le dio clases a su hija La multitud claramente agradeció mucho su presencia Y es por una gran causa Agregó Leibitt La iglesia católica que hace tanto bien a los estadounidenses Y a la gente necesitada de todo el mundo Continuó diciendo Es vergonzoso que Kamala Harris cancelara este evento No se presentará en persona Y luego enviará un video que fue un gran fracaso No se oían risas de nadie en la sala Y cuando hicieron una panorámica Entre la multitud Solo había muchas caras serias Así que Donald Trump ganó la noche Y seguirá ganando todos los días Entre ahora y el 5 de noviembre El demócrata del muro azul Se alinea con Trump En un nuevo discurso a los votantes Antes de las elecciones El vulnerable senador demócrata en ejercicio Bob Cassie Llamó la atención el día de ayer Con un nuevo anuncio de campaña en Pensilvania Que destaca cómo se opuso a Joe Y se puso del lado de Donald Trump En un anuncio televisivo publicado El viernes por la mañana Un matrimonio con diferentes opiniones políticas Elogia a Cassie como independiente Destacando su apoyo a las políticas comerciales de Trump Y sus esfuerzos por proteger al fracking De la administración Joe El anuncio llamado Bliss presenta a una mujer republicana Llamada Maria Grace Y a su esposo demócrata Joe Nuestro matrimonio es Una auténtica felicidad Pero en política no estamos de acuerdo Salvo Bob Cassie Que es independiente Dice Mary Grace Mientras su marido interviene Así es Cassie Está liderando el esfuerzo Para detener la avaricia corporativa Y la especulación con los precios Continúa Mary Grace Cassie se opuso a Joe Para proteger el fracking Y se puso de lado de Trump Para poner fin al teclán E imponer aranceles al país de Chi Para evitar que haga juegos no limpios Por eso en esta cámara Estamos de acuerdo En que es Bob Cassie Quien está haciendo lo correcto Por Pensilvania El propio Cassie Aparece al final del video De 30 segundos Y dice Soy Bob Cassie Y definitivamente Apruebo este mensaje Power Rankings Del medio FOX Califica las elecciones Al Senado de Pensilvania Como de tendencia demócrata Cassie Hijo de un popular Ex gobernador Se presenta Para un cuarto mandato De 6 años Su rival Republicano Es Dave McCormick Veterano De pugna Y hombre de negocios Las encuestas De opinión pública Han mostrado Que Cassie Lleva una ventaja Constante Aunque estrecha Sobre McCormick Además Sin embargo Los republicanos Se apresuraron A sugerir que Cassie Al destacar su trabajo Con Trump Está transmitiendo Inquietud A medida que se acerca Al día de las elecciones Elizabeth Gregory Portavoz de McCormick Dijo que el anuncio Era otra señal De desesperación Del político de carrera En crisis Bob Cassie Los críticos republicanos También llamaron la atención Sobre cómo el anuncio Curiosamente No menciona El apoyo de Cassie A la candidata Demócrata A la vicepresidencia Kamala Harris La senadora No apareció con Harris En sus más recientes Actos de campaña En L.A. Washington Crossing El representante Estatal republicano Rush Diamond Dijo que Cassie Ahora está publicitando Anuncios para cortejar A Trump Él sabe que Kamala Va a perder Publicó Diamond En Face La cuenta de respuesta Rápida de la campaña De Trump En la red del pajarito Acusó a Cassie De intentar desesperadamente Abrazar a Trump Después de votar Para destituir Al expresidente Dos veces La cuenta De Trump War Room También resurgió Un anuncio De marzo De la campaña De la senadora De Wisconsin Tammy Baldwin En el que la demócrata En ejercicio Presentó a Trump En el anuncio Firmando su proyecto De ley Hecho en Estados Unidos Baldwin Está en una reñida Carrera Contra su rival Republicano Eric Holt Se trata De demócratas Liberales Que se han opuesto A Donald Trump En cada paso Del camino Desde hace años Votando con Chuck Schumer Todo el tiempo Pero que Al enfrentarse A sus propias derrotas De repente Han apoyado públicamente A Trump En sus propios Anuncios televisivos Dijo El asesor principal De la campaña De Trump Tim Murtaugh Al medio FOX Esto no solo Significa que Trump Está ganando La batalla De las ideas Sino que también Significa que saben Que está ganando En sus estados Esta es una prueba Irrefutable E innegable De que Trump Está ganando En estados Y en estos campos De batalla Y esos golpes Que se escuchan Son de Kamala Harris Quienes solían ser Sus colegas En el senado El grupo de Harris Debe estar fuera de sí De furia Por ser rechazado Y abandonado De esta manera Pero eso es Lo que pasa Cuando te quedas Atrapado Con el peor candidato En la historia Política moderna Kate Smart Portavoz De la campaña De Casey Dijo que el senador Hace lo que es correcto Para Pensilvania Independientemente Del partido Ya sea Enfrentándose Al país de Chi O luchando Contra la codicia Corporativa Él apoya A los habitantes De Pensilvania Y no le importa Lo que cualquier político Tenga que decir Al respecto Máxim Máxim Respalda a Donald Trump Para presidente La revista Aún No ha publicado Más detalles Sobre su decisión De respaldar A Donald Trump Un comentario Destacado Dice Y acabas de perder Cero seguidores Probablemente Ganaste algunos Máxim Fundada en 1998 Por Félix Dennis Se describe a sí misma Como una publicación Dirigida al hombre moderno Con contenido Que promete seducir Entretener Y sorprender Continuamente A los lectores Un En su apogeo A principios De la década Del 2000 La circulación Por suscripción De Máxim Alcanzó Más de 2.5 millones De lectores Actualmente Es propiedad De la empresa estadounidense Big Larry Holdings Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias